Uno de los principales logros de la Cruz Roja Nicaragüense en medio de la pandemia es la transmisión de mensajes de prevención a la población, explican representantes. Nosotros como Cruz Roja Nicaragüense y cumpliendo nuestro rol auxiliar, nos encargamos en hacer el acompañamiento durante los procesos en las jornadas de vacunación. Nosotros nos comenzamos a desplegar en las jornadas de vacunación desde el segundo semestre del año para acompañar al Ministerio de Salud en todo este proceso, que consistía en que íbamos a cargarnos del flujo de la parte operativa logística de cada una de las actividades de las jornadas de vacunación, que como sabemos eran jornadas que iniciaban desde la una de la mañana hasta las seis de la tarde, seis de la mañana, y también nosotros apoyábamos durante todo este proceso. ¿Qué alcance tuvo la Cruz Roja en materia de prevención e involucramiento en este sentido? De manera directa, nosotros como Cruz Roja Nicaragüense alcanzamos 14.000 personas. Entre este caso predominó más del 60% 100 mujeres y el restante varones. Nosotros estuvimos también e implementamos una campaña de comunicación que va dirigida a la parte de fomentar las medidas de promoción y prevención ante el COVID-19. Este proceso lo llevamos a cabo con el equipo voluntario de los programas de Cruz Roja Juventud y también otros dos programas que componen la sociedad nacional. En esta parte nosotros capacitamos a cada uno de nuestros voluntarios y posterior a que estaban capacitados los movilizamos a las actividades donde apoyábamos al Ministerio de Salud. ¿En qué zona específica se trabajó Cruz Roja? Estuvimos en el departamento de Managua a nivel del municipio del Crucero, Ciudad Sandino, también en las casas maternas de estos centros de salud, también estuvimos en Mateare, estuvimos en Chichigalpa, hubo parte del personal de las filiales que se desplegó a nivel de Bluefields y también de Nueva Guinea. En cuanto al acecho de la variante Omicron, insisten en la responsabilidad de cada ciudadano para cuidar su salud y la de su entorno. Una de las lecciones principales es siempre implementar las medidas de prevención ante la pandemia, teniendo en cuenta que si nosotros hacemos a un lado las medidas de prevención, el riesgo de contagio es mayor. Entonces ese es el principal objetivo, fomentar en la población de que implementen, aún teniendo un plan de inmunización completo, siempre implementar las medidas de prevención ante el contagio. ¿Hay conciencia social en este sentido, doctora? Sí, y lo pudimos notar por medio del alcance de nuestras campañas de comunicación. Como sociedad nacional nosotros implementamos una campaña y logramos tener un alcance grande por medio de las personas a nivel de las redes sociales. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía ya en el inicio del 2022 y cuando está una variante de COVID-19 al acecho, digamos? Número uno, mantener siempre el cumplimiento de las medidas de prevención, sobre todo si aún no han iniciado un plan de inmunización, que asistan al centro de salud más cercano a vacunarse y sobre todo siempre tener en cuenta que las medidas de prevención van a disminuir el riesgo de contagio. Iniciar de casa para que también lo podamos fomentar en la sociedad. Marcos Medina, Noticias 12.